Y estamos con el Secretario de Turismo y Areas Protegidas de Chubut. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué propuesta, qué stand, todo lo que tenemos para hablar? Porque recién estuvimos con unas colas de ballenas allí en el otro stand. Bueno, quiero que cuentes un poco todo lo que está mostrando Chubut en esta feed. Sí, la verdad que hemos decidido hacer una apuesta fuerte, donde mostramos diversificadamente, por un lado, compartir el stand con el Ente Patagonia, con el resto de nuestras provincias vecinas, mostrar la oferta integral de Chubut, todo lo que es la gastronomía y toda la oferta gastronómica que tiene que ser fantástica. Y voy a interrumpir, porque se viene un libro encima por Pietro Sorba, que es un genio que habla justamente de esa gastronomía. Sí, mañana tenemos la presentación del libro, el libro de la ruta gastronómica de Chubut, donde hemos hecho un trabajo durante un año, visitando establecimientos, compartiendo con productores también la experiencia de lo que significa ser parte de una cadena turística fuerte. Porque a veces, cuando uno piensa, se piensa que es solamente contemplar un lugar y el turismo es bastante más que eso. Y empieza a veces en un eslabón muy bajo, que es el productor que vende su producto o su materia prima a la gastronomía y la gastronomía se la puede ofrecer al turista. Así que mañana hacemos la presentación esa, hacemos la inauguración o el lanzamiento de temporada de pingüinos también, la llegada de pingüinos a Punta Tombo, a nuestra reserva. Sí, estuvimos, tuvimos el privilegio con tu gente de estar el año pasado. Fue realmente tan placentero. Cómo nos trataron, cómo nos mimaron, y todo lo que pudimos trabajar y mostrar. La gente quedó enloquecida de todo lo que propone Chubut. Tenemos mucho Turismo Aventura, por eso estamos en la parte de Turismo Aventura, porque tenemos actividades para disfrutar de la naturaleza, como es el buceo con lobos marinos, que es un producto increíble, fantástico. En la costa de Puerto Madryn o en Puerto Pirámides, lugares increíbles para disfrutar, pero también para hacer kayak en un parque nacional, para hacer paseos náuticos, un catamarán nuevo en la costa de Puerto Madryn, un semisumergible, un barco que se viene ahora para temporada ballena, realmente increíble. Increíble, increíble. Y también toda la apuesta que hacemos con lo que va a ser el verano y la cordillera. Bueno, ahí es donde tenemos ganas nosotros de anclar. Tienen las dos historias, tanto la parte de la cordillera como la parte del mar, en el medio también. Realmente tenés todas las posibilidades en una sola provincia. Sí, la verdad que es una provincia fantástica. Los invitamos a recorrer la cordillera, comenzando por Lagopuelo, visitando nuestros dos parques nacionales. Así que están invitados a conocer un poco nuestra historia, como Trebelli, un lugar relacionado a la historia galesa, a la gastronomía galesa. Genial. Así que, conocer nuestras fiestas nacionales. La verdad que tenemos fiestas nacionales de la fruta fina del hoyo, del asado, que es fantástica. Ahí en Cholila. Y la fiesta de la esquila también, conociendo un poco nuestra cultura. Ahí en Río Mayo, un lugar realmente fantástico, acogedor y que los espera. Y nos encontramos con el secretario de Turismo de Entre Ríos, Raúl González. ¿Cómo le va? Pero muy bien, muy bien. Muchas gracias por visitar un pedacito de Entre Ríos que trajimos aquí a FIT. ¡Súper mate! Sí, sí. Bueno, así es el corazón de los entrerrianos, para esperarlo con una mano tendida y un mate cebado, a quienes nos visiten. Y obviamente, además de ser un símbolo gastronómico de la infusión, que es bebida nacional, Entre Ríos es la mayor consumidora de hierro mate del país. Y tenemos la fiesta nacional del mate. Por eso el centro del stand fue eso, rodeado por nuestros productos turísticos, como lo son las termas, los parques nacionales, el carnaval, las playas de río. Así que esa es un poco la apuesta de traer aquí a la feria. ¿Cómo es la sensación de esta FIT con otras FIT? Me parece que cada vez la apuesta está más grande en todas las provincias. Sí, sí. Y obedece a una realidad del crecimiento del turismo interno. El pabellón nacional crece, como crecen las provincias, la infraestructura turística. De esta manera y de la mano de eso, crecen las inversiones, crece el trabajo. Crece también la posibilidad de los argentinos de viajar en nuestro país. Así que, en ese sentido, esto va reflejando de alguna manera eso. Y creemos que año a año tenemos que redoblar la apuesta. Hay mucha motivación, mucho entusiasmo, tanto en el sector privado como en el sector público, por una Argentina que turísticamente merece uno de los principales lugares de Latinoamérica. Está también muy en boga el turismo de reunión. Más allá de lo que significa el común de la gente, aquellos puntos estratégicos, y creo que Entre Ríos es un muy buen punto como para tener en cuenta para aquellos negocios, congresos y demás, como para ir además a disfrutar del paisaje, ¿no? Obviamente, obviamente. Estamos terminando este año un centro de convenciones importante en Concordia, que es la segunda ciudad de la provincia, y otro que se va a empezar en la ciudad de Paraná a nivel de grandes eventos. Y después, obviamente, toda la hotelería está preparada para que la persona que vaya a visitar las reuniones pueda también hacerlo acompañado de su familia, disfrutar de nuestras termas, de los campos de golf y de todo lo que ofrece la provincia. Nos encontramos con el director de turismo de Chilecito La Rioja, con Mario Andrada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al stand de La Rioja. Bienvenidos al norte argentino. Estamos bien, contentos, ya en estas primeras horas de la Feria Internacional del Turismo, donde una vez más la provincia de La Rioja se muestra hacia el país como una provincia con ganas de recibir turistas, con una oferta más que importante paisajística y sobre todo cultural y gastronómica, ¿no? Sí, gastronómica, los vinos imperdibles, acompañados con la rica comida, obviamente. Sí, así es. Nosotros con una rica cultura enológica, donde somos chilecito puntualmente, la cuna del torrontés rujano. Terrible. Nació, donde nació esa cepa, la única cepa original argentina, que está en nuestra ciudad, donde venimos a promocionar tu vino, a hacer degustar el vino. Todos los derivados de ese vino, como por ejemplo un alfajor de vino torrontés, que tiene un mousse. Ah, y estás dando una primicia total, por favor. Tal cual. Nosotros lo hemos declarado como el producto regional único y auténtico en nuestro departamento, donde lo venimos a presentar en la FIT. Hoy la gente puede degustar ese alfajor de vino, que no tiene condimento alcohólico, pero sí tiene un aroma, porque es hecho en una base de mousse de vino torrontés. Y después toda una variedad gastronómica, como por ejemplo las pasas de uva, las aceitunas, tenemos almendros, tenemos distintos rubros gastronómicos, donde hoy chilecito se muestra como una oferta gastronómica, en un segmento turístico que es bastante exigente, y nosotros nos queremos adecuar a esa demanda. La provincia de La Rioja antes era un lugar de paso, hace estos últimos años, hablando de tres o cuatro años atrás, donde ya es un destino fijo, los números hablan muy bien de la afluencia de visitantes, chilecito y la provincia de La Rioja en estos últimos tiempos ha superado ya el 40% en la cantidad de visitantes con respecto a los últimos cuatro años. Es un destino donde la gente solamente pasaba, y hoy el nivel de peronote mínimo son dos o tres días, el nivel de ocupación anual ha superado ya el 40%, eso ha hecho que la demanda genere una oferta nueva, como en este caso la implementación de hoteles de cinco estrellas a lo largo de la provincia, en Chilecito se acaba de inaugurar uno de una de las principales cadenas de hoteles, un nivel de ocupación es muy bueno, y eso hace que el público sea exigente, y así que nosotros tenemos un nivel de alojamiento y servicio de buena calidad y de buena jerarquía. Y nos encontramos con un país querido, que es Perú, en este caso con Augusto Lamas, que es el encargado de turismo en todo lo que es embajada aquí en la Argentina. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Como todos sabemos, la FIT es una de las ferias más importantes, o si no, la más importante de toda Latinoamérica, ¿no? Y en este caso, Perú ofrece en la FIT un stand de 200 metros cuadrados, donde el hilo conductor de todo es la ciudad de Lima, ¿no? La capital, la principal ciudad de Perú, es una de las pocas capitales que tiene, digamos, que da al mar, y bueno, es mostrar una lima histórica, una lima cultural, una lima actual, ¿no? Donde hay muchos factores que llaman que el turista vaya más que solamente de paso para ir a otras ciudades que son, digamos, nuestros puntos más fuertes a nivel turístico, como es Cusco y toda la Sierra Sur, ¿no? Lo que, bueno, en relación a gastronomía, que me parece un poco interesante recordar, y sobre todo relacionado a Lima, es que en estos días se está llevando a cabo la Feria Vistura 2013, que, bueno, es catalogada como la feria internacional más importante de gastronomía en Latinoamérica, ¿no? El año pasado fueron alrededor de más de 500 mil personas, y ahora se espera mucho más, ¿no? Y es una... mucho turista y mucha persona, sobre todo mucho especializado en la materia de gastronomía va, porque es una gran... Una puerta. Una muestra en algún espacio, digamos... Una vidriera. Sí, una vidriera muy importante, ¿no? Bueno, sabores tendrá que ir el año que viene, el 2014, para poder degustar esas exquisiteces. Sí, bueno, sería... Realmente deberían ir, realmente, porque cada vez está mejor, la organización cada año se supera, es increíble, y este año, inclusive, también hubo una premiación unos días antes de los 50 restaurantes más importantes de Latinoamérica, y un restaurante peruano salió como el número uno, ¿no? El arte de Gastón. El arte de Gastón, que realmente es fabuloso. En la ciudad de Lima, aparte de las cosas culturales, históricas, de actualidad, diversión, el tema de la gastronomía es, digamos, uno de los puntos fuertes, ¿no? Funky, 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 ¡Gracias!